El rotofaurio de tres cabezas se pelea con la lagartija gigante Y ahora, ¿dónde está mi rotofaurio de tres cabezas? Aquí lo tiene jefe, un rotofaurio de tres cabezas Está bien, pero ¿quién fue el genio que contrató a los hombres para hacer tres cabezas? Usted jefe, creyó que podría ahorrar dinero Sam, ¿estás pensando lo que yo estoy pensando? Estoy adelantándome a usted jefe, tráemelo para acá Calma, te advertí, esto va a ser realmente fácil Este es usted un verdadero genio, que a este no le faltó un dolor rompido ¿Está bien? Crédalo, déjame verlo